Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida en el Warcraft 3 en multijugador Estamos con trono aleatorio nivel 19 y nosotros nivel 17 aleatorio también Estamos en el mismo mapa que ayer, ha tocado los no muertos Y me habéis dicho que bueno, que por qué no elijo yo la raza de las partidas Y así, pues como que puedo cambiarlo Porque la verdad que aleatorio, por ejemplo, la partida de ayer salió prácticamente una calcomanía una de otra Pero, a ver, creo que no lo voy a hacer básicamente primero porque así tengo ventaja sobre el enemigo El enemigo no sabe lo que soy, no me puede hacer una estrategia fija ya desde el principio con lo que le salga Y después porque bueno, la gracia está en eso, en que sale una raza aleatoria y con esa es con la que juego Y tal, si fuera por mí yo siempre jugaría con los Undead porque es mi raza favorita y es la que mejor manejo Entonces bueno, lo hago de esta manera aleatorio para que así no... Para tener ese factor de aleatoriedad y que salga a la clase pues que la suerte sea la que haya elegido Y... a ver, espera un segundito Hoy me voy a pegar por cierto una paliza de grabar así que no asustéis Vais a ver 6 días consecutivos con esta misma camiseta Pero yo no voy a hacer lo de otros youtubers que se empiezan a... que van a dejar vídeos preparados Y empiezan a cambiarse de camiseta para que cada día tenga una camiseta diferente Me parece realmente absurdo Hoy tengo en el planning grabar 7 capítulos de esto Para dejar un capítulo cada uno de los... De los días que no voy a estar por casa porque me voy por ahí una semana Y así que hoy me espero una paliza buena de... de Warcraft 3 Así que bueno No sé si os dejaré doble partida en estos días porque ya a lo mejor va a ser mucha tela el grabar tanto Pero bueno Lo he hecho mal Ah, que he hecho antes del altar, antes que el figurado Me ha vuelto a pasar como en otro episodio Estoy gilipollas Bueno, pues esto lo que implica es que ahora voy a sacar unidades un poco más lentas Y me van a joder, pero bueno Pues eso, que no sé si haré doble partida Porque es que lo voy a tener súper complicado el tema de... El tema de... De grabar tanto vídeo hoy Si puedo Si puedo intentaré no matar al enemigo muy rápido Intentaré no meterle rush Lo que pasa es que ya sabéis Si veo a un tío que... Que está mejorando rápido la base Porque lo veo porque le estoy viendo haciendo torres o cualquier historia Pues me tengo que tirar de cabeza por él Porque es que si no la voy a perder a largo plazo la pierdo Pero bueno, ya veré a ver como me lo monto Para que las partidas no sean de 6 minutos Ni nada de esto, que a veces ya sabéis que cuando hago un rush con un elfo O con cualquier historia Las partidas duran muy, muy, muy poco Vamos a ver aquí Vamos a mejorar ya esto Bueno, todavía no Todavía no, todavía no Todavía no O humano ya está farmeando del medio Si es elfo lo farmeará con arqueres El hundeador es el único que en este mapa no puede farmear el medio Se tiene que joder Vamos a ir aquí Y luego vamos a ir al medio para... Para echar un vistacillo A ver lo que están haciendo Así al menos descubrimos la raza que es y todas estas cositas Y vemos de qué es la fuente también del medio Muy importante Pues si es de vida o si es de maná Que siempre es de maná Ahora que me estoy fijando No sé por qué Pero últimamente todas las partidas que hemos jugado Han sido de... Han sido de maná Ahora vamos a hacer otro figurar Vale, un nivel por ahí Ahora creo que nos vamos a ir con 4 arañas aquí Vale, vamos a ir primero en el medio a ver que se cuece Vamos a dejar un tóten ahí Que no la haya farmeado, por favor La ha farmeado La ha farmeado Ah, no la ha farmeado Eh No la ha farmeado No la ha farmeado Vale, no la ha farmeado pero lo va a farmear ahora Vale ¿No ha hecho torres? ¿No ha hecho torres? Siendo... Siendo orco O sea, no ha hecho torres Pero no ha hecho torres Pero además anda... No sé Vamos, yo le estoy matando a los lobitos para ganar un poquito de experiencia Es experiencia gratis No lo entiendo Ahora mismo me tiene un poco... Me tiene un poco perdido O ha empezado mal No sé Voy a explorar por aquí cerca Por si... No sé A ver Ha hecho torres Pero qué cojones Esto la ha farmeado Vamos, estoy a cuadro Pues nada O sea, mejor para nosotros Porque lo vamos a farmear nosotros Lo que pasa es que tenía el héroe nivel 1, ¿no? Tiene el héroe nivel 1, me parece No tenía unidades ¿Qué polla está haciendo este...? ¿Qué polla está haciendo este tío? Pues vamos a ir a atacarle ya mismo Porque realmente... Si... Si el tío no está sacando unidades Y está yendo a mejorar nada más Pero sin mejorar el héroe O sea, teniendo el héroe a nivel bajito Es una cagada Pero una cagada enorme Una cagada enorme Porque el tío no se va a poder defender de mí No va a poder hacer absolutamente nada Bueno, ahora lo descubriremos El tío ha venido a farmear esto de aquí Por lo tanto, lo más probable es que esté aquí Que esté aquí... No, que esté aquí ¿Dónde va este tío? ¿Qué está haciendo? A ver, creo que va a farmear Me tiene perdidísimo, macho Supongo que habrá ido aquí A echar un vistazo A ver si lo puede farmear Pero se va a llevar la sorpresa de que no Vale, vamos a cargarnos al dragón Rápidamente Que todavía no lo puede quitar el otro El otro puede llegar con un rayo de esos que tiene Y matárnoslo, pero no Lo importante es que no me baten ninguna araña también Porque eso sí que sería una cagada, pero grande Más que nada porque tenemos mana infinito Y nos podemos dar el... Podemos darnos el lujo de... De perder vida en nuestros... En nuestras arañas Vale, pues estamos en nivel 4 El suyo estará a nivel 2 Como mucho Tenemos el segundo héroe Nos han dado esto que es... De armadura, vale Estupendo Nos han dado lo que... El aura del paladín De los humanos Hay algunos objetos que te dan aura de otros héroes Así que estupendo Vamos a venir para acá Vamos a comprar aquí El tema del dispel Para el héroe suyo Que le jode mucho Y vamos a ir a atacarle Vamos a echarle una visita A ver que... Que se cuenta Porque la verdad es que... Estoy intrigado por saber que polla se está haciendo Porque vamos, estoy... Anonadado Anonadado me hallo Tiene que estar aquí Bueno, mejor no está aquí Me he equivocado Pero vamos Tenía pinta de que va a estar aquí Ah, pues no Ah, pues sí De verdad te estás poniendo a hacer aire Luego es que la gano rápido Pero es que la gente es muy mala Es que la gente es muy mala Encima ha perdido ya dos weavers ahí Porque los tenía súper... Está haciendo chamanes Chamanes y aire Que es una buena estrategia Ojo Que no está mal Pero no está mal Si... Si te lo curras con tu... O sea, si te lo curras Sí, si te lo curras con tu héroe Y... Y haces otras unidades Y... O sea, haces otras unidades No Y subes tu héroe Perdón Si él hace su héroe Y me putea Y me putea mi base Me putea a mí No sé qué y tal Entonces sí Entonces Está bien Y puede llegar a ganarme Pero así no Además que nivel está Nivel 3 Nivel 3 Y además con la vida quitada Mira, además viene para acá El tío no se lo espera Porque le acabo de ver ¿Ves? El tío no se lo espera Y no lo vamos a cargar Porque además le vamos a meter El Dark Coil desde a tomar por culo Porque lo estamos viendo Mira, mira, mira El tío no se lo espera Porque está huyendo Vale Vale Pues acaba de tirar el héroe aquí Pero ahora le vamos a venir con el otro No, no le vamos a venir con el otro Espérate, espérate Vamos a venir aquí Vamos a venir mejor con el Artas Que el Artas sí que se lo carga seguro Además El Artas tiene más vida Y desde aquí A tomar por culo Absurdo, absurdo Luego Yo lo siento, es verdad Que las partidas duren pocas Pero es que son gente Que tienen un cierto nivel Y son muy malas Es que Es que no me ha matado ni una unidad Es que no me ha matado ni una unidad Mira, ahí tiene dos unidades paradas Que se las voy a matar Y el tío, pues eso Pues ni una unidad Ni una unidad Mira, se retira Pues nada No sé cuánto habrá durado La verdad Nueve minutos Lo vamos a dejar así La partida de hoy Tengo que grabar todavía Seis capítulos más Así que bueno Nueve Casi diez Han sido casi diez Espero que os haya gustado la partida Recordad Que si llegáis a 90 me gustas Vas a tener vídeo para mañana Aunque lo voy a dejar grabado Pero si no llegamos a los 90 me gustas No lo desbloqueo Eso va a ser así Así que recordad 90 me gustos para vídeo Para vídeo de Warcraft 3 Multijugador Mañana Intentad compartirlo por vuestras redes sociales Que es lo que más me ayuda Al crecimiento y visualización De mis vídeos Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego